Despojémonos por un momento de cualquier idea preconcebida. ¿Qué forma nos mostraría? ¿Qué forma? Tú dijiste una vez que el problema estaba en la incoherencia del Sol. Sí, sí, lo dije. Bien, bien, por favor, enúncialo. El Sol está en el centro, puesto que giramos a su alrededor. Y está a la vez en otra posición, puesto que varía nuestra distancia a él. Sí, exactamente. Pero, ¿cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? 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 Dos posiciones. Aspasio. Sí, sí, ahí. Y ahora el otro aquí, guardando la misma proporción. Bien, muy bien. Ata el extremo a ese antorchero. Aspasio, imagina que esta es la Tierra. Y que cada una de estas llamas es una de las posiciones extremas del Sol respecto a ella. La del invierno y la del verano. ¿Qué pasaría si ambas posiciones fueran los dos centros de un mismo círculo? Pero eso no es posible, Ama. Espera, ¿qué sabemos del círculo? Que el centro del círculo está siempre a la misma distancia de cualquier punto del perímetro. ¿Así es? Sí, pero ¿y si yo divido ese centro en dos? Y lo que mantengo constante es la suma de sus distancias al perímetro. Bueno, te lo demostraré, fíjate. Si muevo esta vara a lo largo de la cuerda, al crecer un segmento, el otro segmento decrece y viceversa. Así que la suma de ambos siempre va a ser constante, ¿lo ves? Ahora, y si... Aplicamos esto al movimiento de la Tierra. ¿Qué figura obtendremos? ¡Una elipse! Con el... con el sol en uno de sus focos. ¿Por qué? ¿Qué es el pírculo? Sino una elipse muy especial, cuyos focos se han acercado tanto que parecen uno solo. O tal vez estoy desvariando. Aspasio, me pregunto por qué tendría que ser así. Tal vez estoy... Tal vez yo... ¿Tú qué crees? Bien pudiera ser, ama. Bueno, está bien. Mañana continuaremos con esto. Ahora, vete a dormir. Buenas noches, ama. Buenas noches. Gracias. Gracias.